Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes 17 de enero de 2017. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia en una jornada en la que ya saben, ha venido un frente polar, un frío, que va a ser frío de verdad, que hacía tiempo que no padecíamos, sobre todo con esto que dicen del cambio climático. Así es que van a bajar las temperaturas considerablemente y sobre todo por las noches. Eso va a hacer que haya una cumbre borrascosa o por lo menos fría de presidentes que se está desarrollando con motivo de ese encuentro en el cual, como siempre también, hay las dos ausencias esperadas, la del Endacari y la del presidente de Cataluña. Bueno, en cualquier caso, se está hablando, se está trabajando y se está decidiendo sobre financiación, sobre algunos otros temas que, bueno, vamos a analizar aquí en el Braserillo. En una jornada en la que también se ha conocido que, por ejemplo, Bruselas ha aceptado el presupuesto español que lleva un déficit del 3,3%. Pese a ese déficit, ha sido aceptado por el gobierno de Bruselas. Eso significa que levantar un poco la mano, que nos dejan respirar, o significa que luego vendrá, como suele pasar en el mes de enero, alguien con las rebajas. No lo sé, de ello hablaremos también. Por ejemplo, vamos a hablar del Comité Federal que ha tenido lugar este pasado fin de semana del Partido Socialista y donde ya un miembro del Partido Socialista, destacado miembro, pues se ha tirado el ruedo, ha dicho que se va a presentar a la candidatura de la Secretaría General. Nos referimos a Pachi López. Bien, pues también vamos a hablar de ello y de esa situación del Partido Socialista. Y como no, dentro de aquí de casa, el presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que van a volver a crearse dos instituciones que se quitaron con el Partido Popular, con María Dolores Cospedal, como fue el Consejo Económico y Social y la Sindicatura de Cuentas. Y también se ha aprobado, o por lo menos se va a estudiar por el Consejo de Gobierno, la propuesta de Podemos para el Plan Integral de Garantías de los Ciudadanos, que en una primera fase tendría que aportar el presupuesto de la Junta 100 millones de euros. De todo esto vamos a hablar con Antonio González Jerez. Hola, buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Con José Manuel Velasco, del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Con Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Hola, muy buenas noches. Con Guadalupe Martín, del Partido Socialista, buenas noches. Y con Fernando Amo, de Ganemos, buenas noches. Buenas noches. Y con Javier Semprún, periodista, buenas noches. Buenas noches. Bueno, digo que bajan las temperaturas, pero en la política casi nunca bajan. Como aquí en el braserillo, ¿no, Antonio? Esa cumbre de presidentes, ¿qué se espera de ella? ¿Crees que puede pasar algo? ¿Bueno o malo? Bueno, dices que no bajan las temperaturas. Ya nos encargamos nosotros también aquí de que no baje la temperatura, de mantener un poco el estatus, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hombre, yo creo que frente a otras cumbres que ha habido, me parece que en este caso hay muchas cuestiones que todas las comunidades autónomas quieren y desean y necesitan que es que se aprueben. Yo creo que esta cumbre debe ser prácticamente casi la primera a la que frente a otras que han sido más deliberativas o opiniones, opinar sobre el humo muchas veces, en este caso ya pasemos a los hechos, ¿no? A las cuestiones concretas. Hay muchos aspectos en la vida, además lo estamos viendo en los últimos años que hablamos mucho de financiación porque es algo vital para todas las administraciones que hay que dejar muy claro. Uno de los puntos, el fundamental, es este de la financiación. Y, por ejemplo, ¿qué se prima más? ¿La población o el territorio? Yo creo que, en definitiva, lo que tiene que haber es una igualdad a la hora de, digamos, prestar todos los servicios sociales. En este caso, lógicamente, Castilla-La Mancha, creo que el territorio, como Castilla-León, por ejemplo, el territorio debe ser una cuestión a priorizar. No es lo mismo el coste que tiene un servicio sanitario en la Comunidad de Madrid, aparte que tiene muchísimos más habitantes, que en el territorio de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, o incluso Andalucía. Creo que son cuestiones que, en este caso, para nuestra comunidad autónoma son vitales. Por eso digo que yo espero que esta vez no se dediquen a hablar de UMO, a ser una asamblea de debate, deliberativa, y que sea más ejecutiva. Yo creo que nos iría mucho mejor a todos. Javier. Bueno, yo creo que habría que destacar esta mañana que Mariano Rajoy ha dado oficialmente por concluida la crisis, basándose en los datos de crecimiento del país, aunque avisa que sigue quedando muchísimo trabajo. Es decir, seguimos en crisis en cuanto a financiación, seguimos en crisis en cuanto a empleo, pero parece ser que es la primera vez que el Partido Popular, el presidente del Gobierno, en un sitio solemne, da por finalizada la crisis. Un año y medio después, en Castilla-La Mancha, hace un año dimos por finalizados los recortes. Y yo creo que el tema de la financiación, se va a acordar un comité de expertos que estudia el tema, con lo cual es un poco decir, vamos a discutir este tema más adelante y vamos a llegar a acuerdos que son importantes, pero que son más casi simbólicos, como un mensaje de que las comunidades autónomas toman un poco el ritmo de lo que es el estado de las autonomías, después de muchos años en los que el Gobierno central ha marcado el paso a base de mesas sectoriales donde decía esto es lo que hay y se discutía lo mínimo y se da ese mensaje, por un lado, que el estado de las autonomías quiere reforzarse a sí mismo tomando el mando de la situación, haciéndose escuchar los territorios, revitalizando este Consejo de Presidentes que creo que hacía cinco años que no se reunía y que no servía más que para una fotografía, que es una de las críticas que se hace también desde Podemos y desde las comunidades que no han estado y luego vamos a ver qué pasa con esas otras demandas, como el fin del dumping fiscal, la coordinación necesaria y ese término que hemos retomado de repente de una ley que estaba prácticamente en desuso, que era la de la unidad de mercado, que fue interpretada como un intento del Partido Popular en su momento de frenar el estado de las autonomías, pero que parece ser que tiene elementos bastante razonables y que son demandados, entre otros, por la comunidad de Castilla-La Mancha, pidiendo coordinación en la prestación de servicios. Partido Popular, ¿encabezáis esta cumbre? Bueno, encabezamos esta cumbre, el gobierno central es quien convoca y efectivamente el gobierno central es del Partido Popular. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento y no es de ahora, ni de esta semana, ni de la pasada. Llevamos ya más de un año en que efectivamente nos hemos dado cuenta, todos, yo creo, de que existe la necesidad de diálogo entre todos los partidos políticos para sacar adelante temas que son de vital importancia para los ciudadanos y en este sentido efectivamente de lo que no nos podemos olvidar es de que nuestra organización territorial se basa en comunidades autónomas, comunidades autónomas que prestan los servicios esenciales, porque las competencias en muchos casos están transferidas a las propias comunidades autónomas, ya sea educación, sanidad, etc. Y entonces, bueno, todo esto vinculado a la financiación creo que es importante que exista un foro donde efectivamente los representantes de todas esas comunidades autónomas pongan sobre la mesa y expliquen cuáles son sus preocupaciones y sobre todo qué es lo que buscan a la hora de relacionarse con el gobierno central. Yo creo que es tremendamente importante y hubiese sido también muy importante que hubiesen asistido Cataluña y el País Vasco no por una razón de echarles de menos que también sino porque creo que muchas veces las cosas hay que decirlas en un determinado foro y este era el foro para que Cataluña y el País Vasco hablasen de determinadas cuestiones que están sobre la mesa como por ejemplo la financiación, tremendamente importante. Entonces, bueno, también tengo que decir que no creo que sea una cumbre que se esté celebrando hoy, que sí se está celebrando hoy, pero que lleva una preparación de ya un poco tiempo, es decir, unos meses y que efectivamente con independencia de que esto sea una cumbre a la que asisten los presidentes de las comunidades autónomas han existido ya conferencias sectoriales y generales en todos los ministerios con los diferentes departamentos de las comunidades autónomas para ver un poco cuál era el pulso y los temas importantes respecto a determinadas cuestiones a tratar. Ganemos, no está en la cumbre. No, no, claro. Sobre todo porque el movimiento nuestro es esencialmente municipal. Entonces, pues bueno, también es cierto que precisamente los ayuntamientos son los grandes olvidados cuando se habla de reparto y de financiación de las tartas. Es cierto que hay un poder autonómico y es cierto que hay un poder central, pero los ayuntamientos siempre se quedan un poco al margen de todo esto y terminan recibiendo las migajas. Entonces, bueno, es importante que haya una cumbre y que se hable de problemas que afectan a gran parte de España, como la despoblación o cuál va a ser el futuro del país. Este va a ser un país que va a depender del turismo de la costa mediterránea, del País Vasco y de Madrid o si el resto de España donde estamos nosotros vamos a tener también que decir algo y vamos a contar algo en el futuro de este país. Hay comunidades que tienen graves problemas ya de envejecimiento como Asturias o Galicia o Castilla y León o zonas de nuestra propia región que se están viendo afectadas y esos son los temas que se deberían tratar en estas cumbres. Con la idea sobre todo de que por una vez tengamos un sistema de financiación que sea estable y que sea duradero y que no dependa un poco de los vaivenes políticos del gobernante de turno. Este sistema se tenía que haber aprobado creo que hace ya tres o cuatro años y entonces lo que deberíamos estar hablando ahora es cómo se reforma ese sistema que no se llevó a cabo. Y también que un poco superemos la idea de que es la Administración central y es el Ministerio de Hacienda el que tiene la sartén del dinero público que al fin y al cabo el dinero público es de todos y cuando Europa nos desahoga un poco pues que deberíamos también tener en cuenta cuáles son los gastos más necesarios para la población. Son educación, sanidad y bienestar que son prácticamente la totalidad de los presupuestos de las comunidades autónomas y que no se hiciese el corte del déficit pues precisamente en esas administraciones que son las que realizan los gastos que más nos interesan a todos. Creo que me alarga un poquillo. No, no, bien, bien, bien. Ciudadanos. Bueno, creemos que la conferencia de presidentes es una buena noticia. Es decir, todo lo que sea abrir de nuevo un foro de diálogo un foro de debate que yo creo que no sirve y no debe servir solo para hacerse una foto pues creemos que es positivo. Luego quien la convoque quien salga en la foto las medidas que se tomen o de lo que se hable o no se tenga que hablar evidentemente son temas importantes que ya requieren una segunda valoración pero en principio que se sienten los presidentes de las comunidades autónomas que abran ese debate nos parece correcto. Además, pues bueno nos damos cuenta que al final la pluralidad que tenemos en el Parlamento pues también se ve un poco reflejada en el foro de presidentes con lo cual, bueno pues pensamos que esa apertura a nuevas formas de entender la política y también bueno, pues que no haya una mayoría absoluta bueno, pues aunque falten algunos partidos como en el caso de Podemos etcétera pues va a ser siempre interesante antes que una cumbre de presidentes monocromática sí que es verdad que se está hablando de educación y es muy importante por ejemplo hoy creo que estaban hablando de educación es importante es vital se está hablando de economía es fundamental sí que nos gustaría que hubiese un sistema de financiación menos opaco a veces de las comunidades autónomas es decir los gastos de las comunidades autónomas a veces es muy difícil entrar en la valoración entrar en el fondo y no debemos olvidar que son una fuente de generación de gasto de inversión sí pero también de gasto muy importante en este país si no tuviéramos las comunidades autónomas tendríamos otros modelos de gestión a lo mejor más optimizados este es el que tenemos y nos parece prioritario que los presidentes y que las propias comunidades autónomas expliquen muy bien a los ciudadanos que de dónde viene a dónde se va cuáles son las inversiones etcétera y finalmente y se ha hecho mención por alguno de mis compañeros hombre las ausencias de País Vasco y de Cataluña nos parecen lamentable sobre todo porque claro parece que País Vasco y Cataluña solo les interesa hablar de su independencia y claro si no hablamos de su independencia creo que a lo mejor tenemos que hablar de sanidad de educación de presupuestos de proyectos de infraestructuras oiga es que yo creo que todo eso le importa a los ciudadanos catalanes y les importa a los ciudadanos vascos que un ciudadano vasco sea o no independentista llevará a sus hijos al colegio o llevará o irá a utilizar los servicios de salud del País Vasco y también en Cataluña al final parece que Puigdemont por poner un ejemplo si no habla del nacionalismo y si no habla de la independencia de Cataluña no le interesa hablar de nadie más y claro eso hace que los ciudadanos catalanes que él debe gobernar para todos o los ciudadanos vascos se queden sin una voz y se queden sin un interlocutor en un foro que como decía el compañero del Partido Popular es el foro donde se deben tratar las cuestiones nos parece que es un poco vulnerar las normas del juego nos parece que es flexibilizar la norma siempre intentando llegar al punto crítico y entendemos que es una pena sobre todo para los ciudadanos vascos y catalanes pues que no están sus presidentes allí que son los presidentes de todos nada más Guadalupe comentabas al principio esta cumbre fría esta cumbre con frío yo espero que no que no sea fría porque después de cinco años sin convocar una conferencia de presidentes yo creo que hay temas suficientes y de suficiente calado para todos los ciudadanos como para que haya calor interno y que haya mucho debate y mucha discusión hay temas que eran completamente inaplazables y lo inconcebible es que hayan tenido que transcurrir cinco años para volver a poner sobre la mesa la necesidad de cambios en la financiación autonómica porque como decía antes Antonio utilizando un ejemplo que además pone muchas veces el presidente para dar atención sanitaria a la ciudad de Fuenlabrada se necesitan cinco centros de salud con la misma población que tiene Cuenca hacen falta 35 luego evidentemente hay que cambiar las normas de distribución las reglas del juego porque evidentemente no es lo mismo dar servicios básicos en una población que en otra no hay una mayor concentración de población a donde la población está mucho más dispersa pero además había temas pendientes como eran las tasas de reposición que el propio presidente ha hecho público que iba a estimular el debate precisamente en esto porque es necesario que haya tasas de reposición que estaban congeladas y que se necesita reponer el personal que se va jubilando que se acaban contratos que se necesita para poder dar servicios y un tema fundamental que yo creo que es necesario abordar es la financiación muy especialmente del sistema de atención a la dependencia cuando el pacto que se hizo con comunidades autónomas era de financiar el 50% el Estado la administración general del Estado el 50% de las comunidades autónomas lógicamente también participan los ayuntamientos y colaboran los propios usuarios pero eso está completamente roto ahora mismo el porcentaje de participación es del 20% de la administración general del Estado y yo creo que ha llegado el momento de decir que no se puede seguir prestando esos servicios ¿se ha salido de la crisis? como bien decías a mí me parece lanzar mucho las campanas al vuelo si el presidente dice que hemos salido de la crisis y está tan hago referencia porque lo habías comentado tú si lo dice el presidente no porque lo diga el presidente tiene toda la razón pero yo creo que las desigualdades en este país han crecido y la salida de la crisis no está siendo igual para todos luego de eso también habrá que hablar bueno en cualquier caso ya podéis si queréis la verdad es que aquí no se ha tirado nada ningún tejo yo quería decir no pero yo quería lo digo por réplicas esas cosas pero lo que yo si quería añadir es oportuno el anuncio de Bruselas justo hoy de que se aprueba hoy se ha certificado pues la cumbre de presidentes pero está bien claro que esta es una cuestión que se viene hablando durante mucho tiempo de hecho el gobierno actual pues la responsabilidad de la relación del estado con las comunidades autónomas no se ha dejado por decir algo a cualquiera es la número dos del gobierno la vicepresidenta yo creo que consciente también de que es una cuestión muy importante y que se viene hablando de ella y en lo que tiene mucho que ver también el tema del independentismo por ese posible agravio hablamos de lo en fin de lo impresentable que es que no estén los presidentes aunque yo creo que la noticia hubiera sido que hubieran ido que no estén a mi no me extraño nada pero si te das cuenta Guadalupe la noticia hubiera sido que hubieran estado allí no me digas que no hubiera tenido más morbo yo creo que hubiera sido más digno porque representan a sus comunidades autónomas y yo creo que es un deber y una obligación y que por respeto institucional deberían estar que hubiera sido noticia hubiera llamado la atención pero yo creo que el resto de los ciudadanos yo creo que hubieran valorado muy positivamente que hubieran estado allí porque muchos de los temas el concierto vasco pues se discute donde se discute quizá no se discuta en la conferencia de presidentes como es lógico pero quizá hubiera sido un primer paso para romper esa relación completamente helada esa sí que está fría entre la administración del Estado entre el propio gobierno y los catalanes siguen hablando de su libro Alejandro lo decía anteriormente les interesa que su discurso sea esa cuestión etérea del independentismo somos diferentes y no el día a día allí tienen que atender también la educación la sanidad la dependencia y otros muchos servicios pero eso no interesa interesa más el discurso que está por encima del día a día yo creo que se ha desviado y no está congelada de hecho yo he visto una entrevista de Puigdemont el otro día diciendo que se va a reunir no 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 que se va a reunir con el presidente del gobierno antes de que acabe el mes esto es lo que ha dicho el presidente de la comunidad autónoma pero que no tenía pensado asistir a la conferencia de presidentes no sé si ha sido una excusa simplemente para decir esto que se está procediendo al de hielo quiere decir no 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 quiero decir que ellos no que con independencia de que nosotros le pongamos el adjetivo que queramos el adjetivo calificativo que queramos del lado o no yo lo que creo es que ellos con esto lo único que quieren es hacerse notar olvidándose que son presidentes de una comunidad autónoma y que eso impone o te debe imponer algo más que decidir políticamente qué gestos tienes con respecto a determinadas cuestiones como asistir a una conferencia de este tipo yo creo que como presidente de una comunidad autónoma si hay una conferencia de presidentes tienes la obligación te apetezca o no te guste o no de pensar en todos los ciudadanos de tu comunidad autónoma no simplemente en los intereses políticos o en la idea política que tú estás defendiendo en este momento de manera partidaria en tu región o en tu comunidad autónoma y en ese sentido yo creo que lo han hecho mal lo han hecho mal porque efectivamente ellos representan a todos los catalanes y a todos los vascos y si se les llena la boca decir que representan a todos ellos efectivamente yo creo que los vascos y los catalanes hubiesen querido que sus presidentes hubiesen estado diciendo lo mismo que dicen cada día ante los medios de comunicación donde es muy fácil es muy fácil ponerte delante de 20 micrófonos y decir quiero la independencia voy a hacer un referéndum pues esto quiero que lo digan delante de los 15 presidentes autonómicos y que ellos mismos también oigan de boca del resto de presidentes autonómicos lo que piensan lo que piensan de esta cuestión que también me parece importante y sobre todo que los ciudadanos vean cuál es la respuesta que seguramente si hubiera habido más maniobras de acercamiento por parte del gobierno ese de hielo se hubiera producido y la presencia se hubiera facilitado es verdad que ellos hacen muchas llamadas de atención en exceso pero yo creo que el gobierno está tardando en acercarse al debate a la corta distancia con los independentistas catalanes el enrocarse y el decir yo de esto no hablo no soluciona los problemas los problemas se solucionan con diálogo si efectivamente no debe haber temas tabús lo que creo es que primero era un sitio en el que decir yo hablo de esto en el que podemos hablar de esto pero no hay que olvidar que no es la conferencia de presidentes no es un órgano constitucional de obligado de obligado respeto por parte de los presidentes autonómicos es una cita una invitación que se hace y en el que el que se automargina tendrá que dar explicaciones sobre todo porque está por lo menos está convocada con voluntad de acuerdo y con principios de acuerdo yo creo que hay algo que esta conferencia yo quizás por la falta de mayoría absoluta del partido popular que ya no puede poner al señor Montoro a decir esto es lo que hay dos puntos pues acabamos de oír que estamos todos de acuerdo por ejemplo en esa idea que antes era la idea de conflicto que es que las comunidades autónomas prestan los servicios públicos esenciales y que por lo tanto el sistema de financiación tiene que tener eso en cuenta lo que no puede ocurrir es que las comunidades autónomas presten los servicios públicos esenciales la administración central imponga recortes para combatir el déficit y entonces imponga a las comunidades autónomas recortes de financiación cuando tienen que prestar esos servicios públicos esenciales y luego se les acuse de ser los causantes del déficit y de los males de España claro entonces y por ejemplo nadie ha hablado de balanzas fiscales que ha pasado ya no el tema ya no importa ni siquiera los catalanes porque saben que el tema de las balanzas fiscales han hecho un ridículo intelectual absoluto desde mentir soberanamente porque en Alemania no se publican las balanzas fiscales eso se lo inventó alguien y lo compraron y ni siquiera ese límite del 4% es todo mentira pero si hay que empezar en una conferencia de presidentes a discutir las balanzas fiscales entonces habría que empezar a discutir precisamente los costes de financiación o por ejemplo la inmigración de retorno porque esas regiones tan envejecidas gran parte de la población es migración de retorno han cotizado en comunidades donde había empleo donde el régimen anterior las desplazó creando los focos de desarrollo los pueblos de desarrollo famosos y ahora vuelven y entonces has cotizado en Cataluña tienes incluso tus cuentas en Cataluña en Madrid en Valencia en País Vasco y sin embargo recibes los servicios públicos esenciales sobre todo de la tercera edad en tu comunidad ese concepto de corrección entre países no se lleva si tú has cotizado en Alemania tu pensión te la paga Alemania seguimos interesante lo que acabas de aportar simplemente decir una cosa ¿cuántas veces habremos dicho aquí en el braserillo y nos habremos quejado porque la justicia no actuaba con el clan Puyol bueno al final llevábamos razón ahora todo el mundo se escandaliza hasta los franceses de lo que está pasando con eso hablando de Cataluña por lo que estabas diciendo por eso quieren la independencia porque si no el Puyol se va a la cárcel fijo y quieren la amnistía bueno sus súbditos nos vemos a publicidad y enseguida volvemos hasta ahora no se vayan